Bienvenidos a Resident Evil 4 A ver si ahora Ashley nos estará curando a nosotros ¿Ya nos lo ha quitado? Sí, sí, fui yo. ¿Puedes andar? ¿Un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Eh, somos un equipo, ¿no? Sigue así y me despedirán. Así que, ¿todo esto? ¿La eliminación del parásito? ¿Puedo huir? Sí, estamos vivos. Gracias a él. Vale, a ver, vamos a ver. Hay mucha rocita por aquí. Vale, las intenciones del Saldir. Eh, creer que las plagas son una herramienta para crear poderosas armas biológicas es un gran error. Su verdadero valor reside en su poder de control. No importa lo hostil que sea el sujeto, una sola inyección puede transformar a cualquiera en un manso sirviente. ¿Quién necesita espías cuando puedes transformar a tu eterno enemigo en un aliado? Controlar a alguien desde dentro podría dominar organizaciones enteras. ¿Qué digo? Países enteros. La producción en masa de la especie superior ha hecho que esto sea posible. Hemos fortalecido a Saldir. Está claro lo que se dispone a hacer. ¿Qué haría Saldir con tal poder de control? Seis mil millones de siervos bajo sus órdenes. No habría oposición. No habría guerras. Por primera vez en la historia de la humanidad el mundo conocería la paz absoluta. Pero eso... Pero sé cómo Saldir y los demás han abusado de la gente de la isla durante generaciones. Sé cómo los ha tratado. Eso no es vivir. Y por ese motivo por el que no voy a dejar que salga por la subida. Vale. ¿Aquí había algo? Vamos a ver. Me sorprende que esto aún funcione. Vale. Un spray. Bien. Métodos para eliminar las plagas. Hay dos maneras de erradicar las plagas. Inyección de antígenos y cirugía. Si el parásito no ha eclosionado puede ser tratado administrando antígenos en el cuerpo directamente. Sin embargo, una vez que lo haya hecho, lo único que se puede hacer es ralentizar su crecimiento. Con cirugía la plaga puede ser eliminada mediante una onda de erradición. Pero esto conlleva sus riesgos. Si el parásito se ha acoplado al sistema nervioso del sujeto, éste experimentará un tipo de dolor inimaginable. Además, no existe ninguna anestesia efectiva para tal proceso. La cirugía tampoco está extensa de riesgos, incluso antes de que el parásito se haya desarrollado. Una vez que lo haya hecho por completo, será demasiado tarde. Eliminar el parásito significará eliminar también al sujeto. Aunque considerando lo que le espera, la muerte sería la opción más piadosa. El Drinking de Laboratoriosis Europeo. No es el sitio más incómodo en el que he dormido. Vale, bien. Vale, pues... Vamos a ver, vamos a mirar todo. Correr electrónico. Asunto acerca de nuestro acuerdo de Luis. He recopilado los datos de la investigación que me pediste. Nos vemos en el lugar y ahora acordados. Una cosa. Me vas a sacar de este infierno si te trabajo la mercancía, ¿verdad? Asunto acerca de nuestro acuerdo. De Adam... De Ada. Espero que no te hayas olvidado del AMBAR. Sin él, los datos no sirven para nada. Sería una pena que tu asiento quedara vacante, así que no me hagas volver con las manos vacías. Asumo que aún recuerdas el código. Tranquila, no he olvidado y no te preocupes por AMBAR. Por el AMBAR. Ya pensé en algo. ¿Podría traerme tabaco de paso? Cualquier mar que me vale. El AMBAR. Esta muestra la que he bautizado como el AMBAR estaba en el almacén cogiendo polvo. Podríamos tener especialmente especímenes de sobra en el pasado, así que no me sorprende que esta muestra quedara olvidada en un rincón. De hecho, la única razón por la que me la llevé a mi laboratorio fue por su peculiar forma. Tras un análisis básico he cambiado de opinión. El AMBAR posee una cualidad única. Aunque todavía es pequeña y está en estado de suspensión, contiene la misma especie dominante que habita en el mismísimo Salter. Cuando se desarrolle, el AMBAR podría rivalizar o incluso superar el poder de Salter. Por desgracia, el AMBAR fue confiscado por Salter. Antes de que pudiera progresar, mi investigación me tiene controlado. Necesito conseguir una muestra otra vez y escapar. Si quiero continuar con mis investigaciones en alguna otra parte, solo podría detener a Salter. Está claro que no puedo confiar tampoco en este grupo extranjero. Pero ya que ha llegado hasta aquí, con suerte conseguiré convencerlos de que me dejen en paz. Tengo que hacerlo. El mundo depende de ello. Yo necesito... Me estoy dando cuenta que necesito gafas falés. Alguien ha estado saqueando laboratorios de Umbrella. Veo... Extremadamente... Bueno, extremadamente no. Pero sí que veo mal, ¿eh? Vale, pues no hay nada más aquí para interactuar. Vamos a ver cómo estamos. Tenemos dos sprites. Dos hierbas rojas. 12 balas. Vale, vamos a cargar todo lo que tengamos por ahí. Vale. Pues sí, estamos jodiditos. Iremos así de momento. ¿Nos olvidamos algo aquí? No, no. Vale, espero... Espero que haya un poco de compasión. Escucho una... Podríamos usar eso. Escucho una... Se ha quedado ahí arriba. No hay nada por aquí, ¿no? Vale. Lo siento. Somos un buen equipo. Vas mejorando. ¿Verdad? Vale, por aquí ha sido donde... Vale, vale. Pensé que teníamos que volver otra vez al... Al santuario. ¿Seguro que estás bien? Ah, mejor que nunca. Bien. Bien. Bueno. Pues nada. Vamos a ver... Lo que pasa. Es que me dejo ahí una de... Recursos. Este es el saludo al cual hay que ir por arriba. Diría que la conoces bien. Va a pasar algo ahí. Mientras sean bichos de estos, no me importa. Vale, hay que subir por ahí, pero quiero llegar hasta ahí. Vale. 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 nada más ahí. Vamos. Vale, ahí va a haber buhonero, creo, ahí más adelante. No tenemos mucha munición. No. Vale. ¿Puntaste a los puntos negativos? Sí, el tema de... ¡Uy, saca dos! El tema de ir con Ashley siempre, o sea, de tener que ir protegiéndola y tal. Las armas son sinónimo de diversión, forastero. Y luego que hay mucho dinero y poca munición, creo yo. Vale, vamos a reparar. Vale, se viene lo final. ¿Qué hacemos? ¿Gastamos pasta aquí? Potencia, 65.000. Deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí. Sería una pena vivir el resto de tu vida arrepentido por no haberlo hecho. ¿No es así? Me está diciendo que probablemente sea un punto de no retorno, ¿no? Tiene pinta. Es una esta de no retorno. A ver. ¿Qué te puedo vender? Espérate. Espérate. Vamos a ver. Esta es la llave si la podemos vender. Todo esto también. Vale. Vamos a venderle todo. Vender. La llave, el colgante, el lingote, la lágrima. Tus tesoros no te servirán de mucho. Los zafiros de momento los dejaré. Ah, te lo compro a buen precio. Nos gustan las hierbas, cierto. Las que curan, las que matan. Sirven para todo. Un cuchillo, este. Puede compensar la falta de habilidad, amigo. Vale, voy a mejorar la escopeta top, yo creo. Empezamos a tener una idea general de tus cosas. Eso es todo lo que puedo hacer por esta arma. No sé si darle a esta. No, no importa. Esa es un arma de primera. No eres de los que se conforman con nada menos que lo mejor, ¿verdad? Y nos llevamos al RPG. Mira, te recomiendo que se lo tires en la segunda fase. Repara tus cuchillos de vez en cuando. Son la línea que separa la vida de la muerte. Vale, o sea, de aquí ya vamos al final. Voy a mejorar también. Todo lo que pueda. Vale, o sea, aquí esto. Vamos a fundir todo. A tomar por sacos. Vamos a recargar. Vale, me llevo el RPG, ¿no? Entonces. Vamos a cargar esto. Vale. Muy es de carga. Ahora para llevarme el RPG. Hay que soltar cosas. Podríamos dejar la M. Podríamos dejar el fusil de asalto. es que no nos llega podemos usar la mira está vamos a almacenar vale ahora hay otro trofeo espérate hay otro trofeo que creo que es la munición la salud al máximo y creo que hay que comprar esa planta vale por por lo que por lo que haré andrés que puedes que pasa se puede dejar un cuchillo sí pero es que éste lo tengo mejorado a tope a ver un momento un momento vamos a crear vamos a crear ésta tengo pólvora de sobra con lo que yo creo que si creamos por ejemplo mira vamos a crear de escopeta vale y tengo 9 9 de pólvora creas por mi haber creado de su fusil y ahora le damos esto aquí esta nos la ponemos aquí estaba aquí y aquí creo aquí creo que debería entrar el rpg creo hay muchos trofeos de cuchillo y pistola menos en los jefes que puedes usar pero así me está costando la misma vida a ver maletín almacenamiento vamos a coger el rpg que sólo tenemos un tiro más vale no fallar lo vale está la mitad la voy a almacenar y cuando nos tomemos esa cura que veo ahí cuando nos tomamos esta cura creo que me saltará porque me quedaba si os fijáis en la vida queda una rayita pequeña pero vamos que sin más porque sé que ese trofeo está ahí y va a ser y va a ser ya lo último o sea vale vámonos a eso es rápido aquí mismo y vámonos para que creo que estaba viendo a la por allí colgada mira es ella cuenta y que habrá que cruzar seguro vale pues vámonos al lío escapa de la isla vale guardadito y vámonos ay 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 quédate aquí tú mejor vamos más a esta es más saúla quédate con el bubonero uff tremenda hostia ¿no? vale nos va a ayudar ¿no? Ojalá que así, tío. Ojalá que así, tío. Vale, al ojo, al ojo. A los ojos. Tiene muchos puntos. Ojo. Vale. Vale, crear. Esta es la que tenemos, ¿no? Sí, sí, me he dado cuenta que... Buah, chaval. Vale, por lo menos tenemos mucho para correr. Vale, a ver, vamos a ver. Ah, no, una torreta no. Vale. Vale, a ver, vamos a ver. Vale. Uno muerto. ¿Puedo subir por aquí? Hostia. ¿Puedo subir por aquí? Tengo que buscar un sitio para bubearlo, ¿sabes? A ver. Como por ejemplo... Vamos a ver. Ah, pues no saltó el trofeito. Qué cabrón. Hemos desaprovechado ahí la oportunidad. Vale. Sube. No tienes compasión. Gracias por la mano. Sube. Vale. vale 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 sube, 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 sube sube, sube sube vale, cuidado que no tengo más chaleco sube, no, ahí me da ahí me da vale, sube, a ver si le reventamos ese ojo no, 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 no no, que lo estoy pillado cabrón vale vale ojo claro, antes cuando lo hemos compado lo tiene que haber hecho eso no, tiene más ojo vale vale no, bicho, lo he estornado, tío es que me he quedado sin munición ya no, por aquí no puedo jugar no, 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 no No, tío Qué va, tío, no No, tío No, tío, sabía yo me iba a dar Es que corre muy poco el personaje, tío Es que no tengo curaciones ya Vale, queda uno allí en la pata, tío No, 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 bájate Vale, vale, vale 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 No, tío Vale, tengo esta cura Podemos crearla Vale, vamos a intentar No, no tengo, va a hacer, ah, sí, 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 sí Crear Puso de escopeta Y para eso no me llega Vale, a ver, estoy todo atacado Vale, no tengo Vale, más pólvora. No, 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 no. No, 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 tío, 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 tío. No, no, no. Vale, 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 vale. ¿Pero qué hago en este lado? ¿Qué es lo que pasa? ¡Baja! 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 ¡Sube! Es que no le veo donde tiene el puto ojo el otro que falta. Ahora, ahora, te veo. Vale, fase 2, ¿no? Estoy harto de tus mierdas. A la primera, ¿eh? Te voy a dar cuerpo sagrado. ¡Uh! Qué pitísimo, chaval. No está pasado ya, ¿no? Ha saltado el trofeo. Sí, ya empieza a amanecer Ada ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon Tenía un trato con Luis Tranquilo, lo cuidaré bien Es la hora ¿Vienes? Creo que ambos sabemos Que aquí es donde nos separamos Ya veo ¿Y esa llave? Vale, habrá que recuperar Rescatar a Ashley Y huir, claro ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo ¿Por qué se iría? Vamos, la isla va a explotar ¿Que va? ¿Qué? Sí Vale, escapar No hay que disparar Vale, salgamos de aquí Sí Sí Espérate, espérate Vamos a hacer un guardado Vamos a hacer un último guardado Sí, en todos los En todos los Resident Evil Siempre hay una cuenta atrás Siempre hay cuenta atrás Vamos, vamos No, no, pero ¿Qué dices? ¿Moto anda? ¿Vas a conducir nosotros, no? Bueno Esto es lo mejor Lo mejor del juego Llegó, chavales Llegó lo mejor del juego ¡Vamos! 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 ¡Jesús, tú, chaval! ¡Wow! ¡Increíble, tío! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble, tío, tío! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Increíble, tío! ¡Vaya locura! ¡Oh, qué bonito! Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida Cuando estés en casa Gracias por salvarme No hay de qué ¿Sabes? Podría hablar con mi padre Para que fueras mi guardaespaldas No me necesitas Te has manejado bien tú sola Aunque alguna lección con los cuchillos Venga Vamos a casa ¿Cóndor 1? Nido a Cóndor 1 ¿Me recibes? Responde Responde Pero funciona esto Leon Leon, Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Dónde estás? Responde ya Bueno, pues Resident Evil 4 Completado Tengo que decir Dos cosas Bueno, más de dos cosas ¿No? Pero Eh Como juego Como historia Jugabilidad Y todo Hasta el día de hoy El que más me ha gustado Junto con El Resident Evil 2 Remake A mí es mi favorito También tengo que decir Que me he enfadado En varias ocasiones Sobre todo Cuando tienes que Cuando tienes que ayudar a Ash Y llevarla Y que no la cojan Los enemigos Defenderla Esas partes La verdad Que no me gustan No me gustan nada Pero Ni Resident Evil Ni en ningún juego Tener que proteger A un NPC O sea Es lo que más Me saca de quicio Y luego Me enfadé mucho Con el boss De Ramón Salazar Que Estaba jodidísimo O sea Para mí ha sido El más complicado Ramón Salazar Pero luego Jugabilidad Y historia Tal Y ambientación Y qué más me ha gustado Sí que lo recomiendo Y nota final Yo A ver Le doy un 9 Siempre se puede mejorar ¿No? Cosas Pero Pero un 9 O 9 y medio Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Lo volveré a rejugar Seguramente No sé cuándo Pero lo volveré a rejugar La partida plus Me gustaría hacerla Ahora mismo no Pero sí que la haré En un futuro Sí Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado mucho Y luego Pues eso Mañana Probaremos Mercenarios Igual lo probo ahora También Tengo Unas 7 Tengo rato Pero me ha gustado Ha sido con el que más He disfrutado Y Y me ha enfadado También Y me ha enfadado Con esto No te pago Para que hagas preguntas Solo te diré Que es un nuevo amanecer Cientos darán sus vidas Para que uno Sobreviva Yo Solo estoy acelerando el cambio Así que Serán millones de víctimas Incontables Qué ambicioso Cambio de rumbo Ahora Ahí vamos Nosotros Muy guapo Muy guapo No te pago No te pago No te pago No te pago